¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se dispara la venta de medicamentos genéricos en comparación a los de patente. La razón representan un ahorro a la economía familiar. Por falta de apoyo de la autoridad, Antonio Rosquillas deja la coordinación del Grupo Radius de Tijuana. Es un gusto que nos acompaña la información de esta tarde. Como todos los días, agradezco el favor de su atención a las noticias. Empezamos. Firman convenio de delimitación de límites territoriales entre Tijuana y Tecate para el avance a la metropolización con Rosalito. Las estrategias para crear una zona metropolitana entre tres de los principales municipios del Estado siguen avanzando al firmar un convenio donde se definen los límites territoriales entre Tijuana y Tecate. Se trata de un acuerdo en el marco de las estrategias para lograr metropolizar a Tijuana, Tecate y Rosalito, lo que se reflejaría en acuerdos entre los tres municipios. Se dio a conocer que con este tipo de acuerdos se logra no solo definir estrategias de coordinación adecuados para el desarrollo de los tres ayuntamientos, sino que también se logran recursos adicionales de la federación. La zona metropolitana viene a combinar nuestras fuerzas y a disminuir nuestras debilidades como región. Nos da la oportunidad de bajar recursos federales adicionales y, bueno, pues funcionar como una sola área económica geográfica. Dicen los alcaldes que estos acuerdos representan más beneficios que costos. Sabemos de las necesidades que tenemos en conjunto, de la problemática, y creemos que de una manera unida podemos resolverlos de manera conjunta, a estar cada quien por su lado. Tiene el entendido de que ahorita los recursos son insuficientes y tenemos que buscar armas para la gestoría. Esto nos va a permitir, en uno de los muchos temas, podernos asociar, como es el caso del día de hoy, en un convenio de asociación de municipios. Ya se han definido líneas de acción de manera coordinada. Al menos son diez temas los que se manejarán de manera conjunta. ...de planeación urbana, de seguridad pública, de gestión ambiental y desarrollo cultural y económico. Por lo pronto, se espera que para el 2012 la Federación asigne ya los recursos para el desarrollo de la zona metropolitana. En Tecate, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis. Como prácticamente todos los municipios del Estado, Tecate enfrenta una crisis financiera que los mantiene preocupados ante el compromiso de pago de aguinaldos y cierre de obras de este 2011. Javier Urbalejo Cinco, alcalde de dicho municipio, dijo que están en espera del apoyo del gobierno del Estado que promoverá recursos ante la Federación para solventar los últimos gastos de este 2011. Urbalejo Cinco señaló que esperan que el siguiente año no se registren problemas financieros ya que se están planteando estrategias que a corto plazo representarán un alivio financiero para el ayuntamiento. Y el gobernador del Estado, José Guadalupe Osona Millán, fue muy claro al señalar que el gobierno de Baja California no tiene los recursos necesarios para afrontar las necesidades de los ayuntamientos de la entidad. Dijo en entrevista que cuatro de los cinco municipios del Estado enfrentan problemas financieros, a excepción de Tijuana, y que la administración a su cargo simplemente apoyará para gestionar recursos federales. Ya lo platicamos, los cinco alcaldes, el alcalde de Tijuana no tiene mayor problema para enfrentar estas demandas de fin de año. Los otros cuatro alcaldes sí tienen una solicitud que nosotros vamos a hacer gestión en conjunto con ellos, con el gobierno federal, para que estemos en mejor posición de atender esta solicitud. Mientras que hoy se firmaron convenios para definir límites territoriales entre Tecate y Tijuana, los que no se ponen de acuerdo son los municipios de Rosarito con Ensenada. Javier Robles, presidente municipal de Rosarito, dijo en entrevista que ya se tenían avances acordados, sin embargo el alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo, sigue firme en su postura de no ceder el poblado de Santanita, que tradicionalmente atiende el municipio de Rosarito. A fin de cuentas, dijo el Edil Rosaritense, que espera que se llegue a un acuerdo que beneficie a los pobladores de dicha zona. En otras cosas, el precio del litro de leche en Baja California subió un peso esta semana, después de una serie de reuniones y acuerdos entre los productores, pasteurizadores y autoridades de gobierno. El argumento para solicitar el incremento por parte de los productores de leche en Tijuana, Tecate y Mexicali fue el hecho de que los insumos para alimentar al ganado han subido en los últimos meses, aunque se intentó en repetidas ocasiones llegar a un acuerdo entre las partes para no afectar a la ciudadanía. Finalmente esta semana el galón de leche se está vendiendo en promedio en 49 pesos, el medio galón en 26 pesos con 50 centavos y el litro en 14 pesos con 50 centavos. Sin embargo, la situación para este sector productivo aún es muy difícil. De acuerdo a la Delegación de Fomento Agropecuario, la CEPOA, en los últimos cuatro años se han cerrado tres productoras de leche en lentidad. Vamos a hacer una primera pausa comercial, regresamos con más información para usted. Más velocidad en tu paquete, ahora ven hasta 20 megas en infinito. Descarga como nunca películas en alta definición, haz videollamadas a todo el mundo con la mejor calidad. Baja tu música en segundos y más, sin costo adicional. Si aún no estás con nosotros, pregunta por las opciones de velocidad. Recuerda, ahora más velocidad por el mismo precio. Telnor, tu mundo es posible. Términos y condiciones en telnor.com ¿Quieres ahorrar? Pues corre a Calimax, porque solo hoy martes tenemos... Nuggets de pollo, a 90 centavos la pieza. Y la naranja valencia o tomate saladet, a solo 3.95 el kilo. Hoy vamos, se dice Calimax. Equipos, accesorios. Expo Gourmet, este 3 y 14 de noviembre en el Gran Hotel Tijuana. Todo lo que necesitas para tu restaurante, casa o negocio. Encuéntralo en Expo Gourmet, este 3 y 14 de noviembre. Clínica de Ojos de Tijuana, solo hay una y no tenemos sucursales. Clínica de Ojos de Tijuana y un selecto grupo de oftalmólogos tratarán sus ojos con sentido humano, ética profesional y la mejor tecnología. 30 años de experiencia y miles de exitosas cirugías nos respaldan. Clínica de Ojos de Tijuana está donde siempre. Pasteles de la Casa, ubicados en Playas y El Florido. Pone a tu disposición pasteles con una amplia gama de sabores y dietéticos. Mesa de postres, fuentes de chocolate y de chamoy, bocadillos salados y dulces, centros de mesa y más. Festeja con nosotros tus eventos. Haz tu pedido al 215-1124 o al 902-6756. Este martes se vivió una acalorada reunión dentro del grupo Radios en Tijuana, el único organismo que engloba las diferentes instituciones y expertos en la materia de protección civil. La falta de apoyo e interés por parte de las autoridades ha generado la desesperación de algunos de sus integrantes. Se activó el protocolo de seguridad pública, el protocolo de salud. Pero hay tres o cuatro categorías de daños que se les va a ayudar. El costo estimado que traemos de la rehabilitación es más o menos 30 a 35 mil pesos por unidad. Más de 700 fábricas, 1.500 escuelas, 35 mil comercios. Son declaraciones de funcionarios de diferentes órdenes de gobierno, después de siniestros que han ocurrido en Baja California. Además del apoyo a los afectados, generalmente anuncian mayores recursos para las acciones preventivas. Sin embargo, a los pocos días o meses lo olvidan. Se están haciendo acciones aisladas que fueron severamente reforzadas por el terremoto de Mexicali y no por la conciencia plena de la prevención. Desde hace 13 años, el grupo Radios de Tijuana, integrado por distintas instituciones y expertos en la materia, se reúnen cada mes para analizar y emitir recomendaciones y acciones relacionadas con la protección civil. Yo creo que es una cultura que si usted quita radios, queda cero en el Estado. No hay otro organismo como ellos en el Estado que esté haciendo recomendaciones. Durante la junta de este martes, su coordinador, uno de los fundadores y actual director de Protección Civil Municipal, Antonio Rosquillas, cuestionó el impacto y los recientes resultados de este organismo. A nivel internacional, Naciones Unidas lo sigue viendo como un ejemplo único en el mundo, en países desarrollados y en una ciudad donde nunca ocurrió un terremoto. Pero cuando me doy cuenta que el ir a esas ciudades no está funcionando porque en Tijuana no se está haciendo, pues no tiene caso seguir saliendo a decir que estamos muy bien. No es cierto. En un inicio planteó incluso la posibilidad de desaparecer el grupo, lo que provocó la diferencia de opinión entre sus integrantes. Para que no, para que no, no lo quiero yo deshacer, yo propuse deshacer. Este es un grupo de trabajo, Antonio. Como sea, el grupo tiene que continuar y si la autoridad en turno, porque están en turno, están tres o seis años, no hacen caso, habrá quien haga caso. Pero lo que no queremos es que cuando suceda algo digan, y ustedes, ¿qué hicieron? Vamos a decir, sí, hicimos. Antonio Rosquillas dejará la coordinación del grupo Radius, pero seguirá participando en él. Lo que se vivió en esta última reunión, la número 131, fue parte de la desesperación de quienes abogan por la protección civil y no reciben el apoyo necesario de las autoridades. Informó José Ibarra. La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que existen nueve averiguaciones previas en las que se relaciona a Juan Francisco Silla Rocha, alias el Sillas o el Ruedas, por los delitos de privación ilegal de la libertad, secuestro, homicidio calificado y asociación delictuosa. Además, se le vincula con el homicidio de agentes policíacos en esta ciudad. El procurador del Estado, Rommel Moreno Manjarrés, confirmó que se cuenta con los elementos suficientes para probar la culpabilidad de Silla Rocha en los delitos que se le relaciona. Bueno, se cuenta con elementos de testimonio, se cuenta con elementos periciales, básicamente como cotejar armas, en donde de alguna manera ahí estuvo muy proactiva la Procuraduría Estatal y creo que ahí eso genera además también una serie de datos que tenemos para de alguna manera llevar ante el juez. Además, comentó que el cártel de los hermanos Arellano Félix se encuentra prácticamente desarticulado y actualmente lo que queda de esta organización solo realiza operaciones menores. Creo que la lógica es siempre con mucha, digamos, también cautela, cómo se mueve el crimen organizado, que por cierto, dicho sea de paso, está despresurizado. Hablamos del cártel Arellano, que obviamente él estaba muy proactivo y financiera y operativamente estaba desarticulado, por eso estaban actuando ahora en una manera muy reducida, que son células que tienen que ver más con arcomenudeo, por lo tanto, simple y sencillamente los temas así ya más los revisamos en la coordinación, pero desde un punto de vista de inteligencia para ser cuidadosos en ello. En un operativo de rutina en la delegación de la presa rural, la Policía Municipal de Tijuana detuvo a siete personas cuando fueron sorprendidas excavando cerca de los ductos de Pemex en el área aledaña a Valle de las Palmas. Los detenidos responden a los nombres de Adrián Angulo Colunga, de 24 años, Jesús Eduardo García Colunga, de 20 años, Galdiño Martiñón Hernández, de 48 años, Iván Millán Ávila, de 19 años, Mariano Lima Carlos, de 41 años, y José Martiñón Hernández, de 50 años. Los detenidos se enfrentarán cargos de robo, daños en propiedad ajena e intento de soborno a la autoridad. Los deportes en síntesis, Manuel Cepeda. ¿Cómo están, Manuel? Bien, Jorge, buenas tardes. Aquí vamos con información rápida y, bueno, tenemos ocho que comentar esta tarde, sobre todo el caso del juego de Raiders contra Chargers este jueves. Ya no hay boletos. Si usted buscaba alguno, pues va a quedar con las ganas, aunque la buena noticia es que la van a pasar por televisión, pero también reportan que, evidentemente, en cuatro días de diferencia sí hay una buena cantidad de lesionados. Se ha confirmado el lleno total en el estado de Qualcomm para el encuentro entre los caradores de San Diego y los Raiders de Oakland de este jueves.